Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el norte de Perú a las 12 y 10 del mediodía, hora local del 30 de julio, según reporte del Instituto Geofísico del Perú. El evento sísmico estuvo localizado a 36 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 12 kilómetros al este de su llana y causó algunos daños materiales, entre ellos en la Catedral de Piura. El Instituto Geofísico de Ecuador reportó que el movimiento telúrico se sintió también en ese país. Gracias por ver el video.